Muy contento, como decía a un principio, una satisfacción enorme de estar en este lugar y sobre todo con el plantel que me tocó compartir estos 60 días, muy orgulloso y muy tranquilo porque ellos me dan la tranquilidad de estar así y me mostraron en el día a día. ¿Cómo fueron, Sandro, estos 60 días de pretemporada? ¿Dónde por ahí hiciste más hincapié? ¿Dónde tuviste que corregir bastante a lo largo de estos dos meses? No, empezamos de menor a mayor, donde tuvimos varios percances a lo largo de la pretemporada. No fue fácil acomodar todo lo que es un equipo profesional que laburaba de una manera. Lo tuvimos que adaptar a los gabinetes psicológicos, nutricionales y mucho hincapié en lo físico y bueno, sobre todo ahí es donde tuvimos un poquito de trabajo, pero después se acomodó todo y hoy están súper bien. Sandro, ¿qué crucero vamos a empezar a ver a partir del domingo? ¿Un crucero ofensivo, un crucero por ahí que salga a esperar un poco más, con un esquema rígido de juego o puede salir de una manera el campo de juego e ir variando a lo largo del partido? No, un esquema ofensivo donde nosotros vamos a plantar el equipo siempre de la misma manera, donde vamos a tener un pressing que va a ser nuestro mensaje, donde nos va a acompañar constantemente para resolver los partidos. Equipo corto, dinámico, con muchas sociedades y bueno, y que sea del gusto de la gente y que es lo que se merece crucero, ver un equipo así, dinámico, rápido, que sea protagonista del local y de visitante. Sandro, se empieza a vislumbrar por ahí un once ya de memoria o un once que viniste trabajando bastante constantemente, ¿no es cierto?, en el entrenamiento, en la temporada con un once. ¿Cómo se hace para trabajar con los que hoy no están ahí? ¿Se trabaja de una manera especial? ¿Tienen que saber todo que pueden entrar en cualquier momento? No, por eso estoy con un grupo de gabinete, psicológico, todo, no, si bien ellos son todos profesionales, lo vamos manejando sin descuidar esos detalles que me nombrás vos, por eso no es fácil estar en esta situación, porque realmente si bien es fácil y estoy contento porque tengo varias variantes, pero bueno, hay que, justamente la conducción también es mucha personalidad donde hay que tomar decisiones y que sean acertadas y bueno, este es el lugar donde estoy, por algo estoy acá, tengo que marcar la personalidad por el camino donde tiene que transitar crucero y bueno, vimos que realmente no tuvimos problemas, que todos están convencidos de lo que buscamos, el que queda afuera, el que ya más o menos palpita que puede entrar y bueno, y eso es lo que nos da la tranquilidad en el cuerpo técnico. Sandro, ¿cómo lo viviste toda la previa desde lo organizacional? Porque me acuerdo que cuando te presentaron como entrenador, todo parecía indicar que esta temporada del Federal Live va a haber ascenso masivo, eso parecía estar casi confirmado hace un mes y luego todo cambió y finalmente se mantuvo el formato, eso te tuvo un poco incómodo, te molestó un poco, que no, tanta incertidumbre hasta casi el final. No, vos sabés que si bien lo tomamos en cuenta que bueno, hay que apretar el pie en el acelerador nomás y justamente afianzar más la idea todavía, porque realmente no podés dar ventaja, sobre todo los puntos locales lo tenés que sacar todo. No, tranquilo porque como te digo, estoy rodeado de grandes profesionales y eso nos deja tranquilo, pero mirando de reojo que lo tenemos de jugar todo como una gran final todos los partidos y eso es el mensaje que lo estamos dando de la conducción.